Exactamente, vamos al Congreso porque se está viviendo precisamente una intensa actividad vinculada a leyes de seguridad. El Senado vota hoy la ley antiterrorista y las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados siguen discutiendo el reglamento del uso de la fuerza. Roberto Carrasco nos va a actualizar este debate. Hola, Roberto. Hola, Patricia. Humberto, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Ha sido intenso el trabajo durante esta jornada acá en el Congreso Nacional. Recordemos que los parlamentarios suspendieron su semana, en este caso, regional y se trasladaron hasta la región de Valparaíso para continuar con las votaciones respectivas de este fast track, como se ha llamado, tratar de sacar lo antes posible estos proyectos de seguridad que estuvieron estancados durante mucho tiempo y que, en definitiva, a raíz de la lamentable situación ocurrida durante la semana pasada, se ha puesto una aceleración importante de cara a lo que viene. Bueno, tú lo mencionabas anteriormente. En primera instancia, el Senado va a estar votando a eso de las 16 horas. Está citada la sala hasta las 19 horas esta ley antiterrorista que busca modificar la actual y que, obviamente, tenga más tecnología y más facilidades para investigación, respectivamente. Y, además, en la Cámara, las Comisiones Unidas de Constitución y también de Seguridad están en estos momentos debatiendo y votando en, en particular, lo que respecta a la regla de uso de la fuerza, la denominada RUF. Bueno, lo que ha generado mayores incidentes y también mayor debate, dice relación con una propuesta que nació, surgió desde el Partido Republicano, por parte, principalmente, del diputado Luis Sánchez, para que, en este caso, algunos de los casos por parte de la policía, tanto PDI y Carabineros, sean investigados por, en este caso, tribunales de justicia militar. En ese sentido, también se ha generado un debate bastante importante porque desde la centro izquierda y desde el oficialismo en general dicen que eso podría, incluso, pasar por encima de tratados internacionales. Bueno, lo que dicen desde la centro derecha es que se podría evaluar esta opción solamente en estado de excepción de emergencia en el país y para ciertos contextos. Bien digo, por ejemplo, infraestructura crítica, también lo que respecta a el cuidado de las fronteras, entre otros. Vamos a escuchar declaraciones, parte de lo que ha sido este debate, desde muy temprano, desde que llegaron los parlamentarios acá al Congreso Nacional. Respecto a lo primero, es tener reglas precisas y claras para las policías y las Fuerzas Armadas, con poca subjetividad, que no haya tantos deberes, principios, cosas que puedan, en definitiva, inhibir a nuestras policías y Fuerzas Armadas que tienen que actuar en una milésima de segundo. Mientras más detalle, más le dificultamos las cosas a nuestras policías y Fuerzas Armadas que tienen que estar preocupadas precisamente de combatir la delincuencia y en ese sentido, obviamente, que tienen que tener la protección ellos y también, necesariamente, la población. Y respecto a los tribunales militares, nosotros creemos que, obviamente, en tiempos de excepción constitucional, es necesario que los juzgados militares, debido a su especialización, puedan ver estas causas, lo que va a producir, además, más confianza legal y política para nuestras Fuerzas Armadas para poder actuar. Que los militares o los carabineros o la PDI en general sean juzgados por justicia militar cuando hay civiles involucrados, es un retroceso que, digamos, es volver a la dictadura, a la justicia de la dictadura. Lamentablemente, se han rechazado cosas que lo que hacen es bajar el estándar que hoy día tenemos en nuestro país. No proteger más a carabineros y a las Fuerzas Armadas cuando tengan que cumplir labores auxiliares al orden público. No es dar garantías de protección a la ciudadanía. Es bajar el estándar. Es bajar la regulación que existe hoy día, incluso, en las circulares vigentes de carabineros. Entonces, me parece que aquí se está diciendo una cosa al país por la prensa, grandes titulares, pero que los hechos no es legislar en caliente, es legislar de manera irresponsable. Ahí tenemos, entonces, parte del debate de lo que han sido las declaraciones por parte de los parlamentarios y parlamentarias acá en el Congreso Nacional, comentarles que se espera que hoy pueda ser despachado a la sala este proyecto de ley y uno de los puntos álgidos más importantes va a ser el debate de esta justicia militar. Vamos a escuchar más declaraciones respecto a esta situación. Incluso uno de los promotores de esta idea nos comenta a continuación precisamente este concepto. Yo creo que estamos todo menos legislando en caliente. Si es que estamos teniendo que sacar este proyecto de ley rápido hoy día es porque durante meses esta comisión no sesionó porque el mismo gobierno bloqueó su avance. El gobierno no tenía los votos acá para sacar un mal proyecto de ley de reglas de uso de fuerza como el que estaban impulsando. Y tuvieron trancado y entrampada la comisión. No sesionamos durante meses. Entonces, aquí, evidentemente, y lo hemos visto en los últimos días, se han aprobado algunas cosas que ya los republicanos no nos dejan muy contentos. Y al final va a ser toda la diferencia si es que estos casos son juzgados por los mismos jueces penales, impulsados por los mismos fiscales que ya conocemos, gente como la fiscal Chong, gente como el juez Dalí Lurrutia, en quienes no podemos confiar y en quienes los chilenos ya no confían. Yo diría que hay una desconfianza clásica de la derecha a la justicia cuando le conviene, porque ustedes saben que hay un profundo doble estándar. Parte de la oposición, espero que no toda, lo que quieren aplicar es la justicia militar, la justicia militar que funcionó en la dictadura de Pinochet. Es la misma justicia militar, donde el fiscal militar es el mismo el que investiga, el que acusa y el que dicta sentencia. Es el mismo fiscal militar que no garantiza el debido proceso y es la misma justicia militar que cuando tiene que decidir quién es responsable, si un militar o un civil, por la naturaleza propia de su profesión, van a buscar defender y buscar impunidad hacia el militar y castigar al civil. Se ha hablado de una coordinación tripartita por parte del Ejecutivo, también de los presidentes y vicepresidentes de la Cámara y del Senado para tramitar estos proyectos lo antes posible, pensando también en la premura que hay en materia de seguridad. Vamos a escuchar precisamente declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputadas y diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, quien se refiere al trabajo que está realizando en esta materia. Nosotros creemos que lo más importante en este momento es hacernos cargos de esa urgencia y hemos concordado y ya lo habíamos conversado también con el presidente del Senado poder sacar adelante con agilidad dentro de los plazos que nos podamos disponer entre las distintas actorías los proyectos que quedaron pendientes del Fast Track que se desarrolló el año pasado. En eso todavía está pendiente las reglas del uso de la fuerza que debiéramos despacharla esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas, la ley de inteligencia que ya inició y adelantó su tramitación durante esta semana de trabajo legislativo que incorporamos adicionalmente a nuestra Cámara de Diputados y Diputadas. Lo mismo respecto del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Este es un ministerio muy importante, es una medida que el gobierno viene planteando hace harto tiempo, es un proyecto que ya estaba en discusión y que esperamos poder despachar también esta semana. Ahí la diputada, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Diputados, Oscar Alcariola, mencionaba en el final de su intervención esta situación del Ministerio de Seguridad Pública que es principalmente, y en palabras sencillas, poder separar este ministerio, generar una nueva cartera para que el Ministerio de Interior no esté tan ocupado con respecto a la seguridad y sea un ministerio, una cartera en sí específica para entonces entregar antecedentes y también ir en ayuda en lo que respecta a la seguridad. Así que nos vamos a mantener muy atentos. Se espera que durante estas jornadas se despache hacia la sala de la Cámara de Diputados y Diputados el proyecto de RUF y también obviamente lo que ocurre en el Senado. Claro, estos son dos temas que se están ahí discutiendo. Vamos a ver cómo se avanza, pero también hay otra serie de normativas vinculadas al tema de la seguridad que todavía están pendientes. Vamos a ver si es que se logra también avanzar en ellos. Muchas gracias, Roberto, por la información. Buenas tardes.